Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy vamos a hablar de ferias, de eventos y más concretamente de uno de los pilares fundamentales en estos eventos, como es el montaje de las máquinas de hielo. Normalmente los clientes y visitantes que nos ven en la feria, cuando llegan está ya todo listo, está todo perfecto, impoluto, con las máquinas en su sitio, funcionando. Y no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás y lo importante que es también para dar una buena imagen tanto a nuestros clientes como visitantes, como incluso a nosotros como equipo. Entonces, bueno, íbamos a hablar con Carlos Calabuch y con Jesús Fernández, que son miembros del equipo de servicio técnico de ITV, que nos van a contar toda esta labor en qué consiste. Así que, bueno, ya para empezar. Bueno, buenos días, perdonad que no os he dicho nada. Muy buenas. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Y primero es que nos contéis cuál es vuestra experiencia en el montaje de máquinas de hielo, tanto en eventos, ferias. Bueno, primero, ITV como empresa lleva más de 30 años asistiendo a ferias, sobre todo a ferias, eventos. Y nosotros, en lo que respecta a nosotros personalmente, llevamos más de 15 años asistiendo a la instalación de estas ferias, eventos, formaciones técnicas con clientes, etcétera. Y todo esto ha hecho que al final perfeccionemos, vayamos siempre más previstos a lo que pueda pasar y al final mejoremos tanto en eventos como ferias, como en cualquier sitio que asistamos. Muy bien. Y de los eventos que habéis hecho, ¿cuáles han sido los más desafiantes o los más difíciles durante todos estos años? Los más difíciles, sobre todo, podríamos destacar ferias en las que asistimos con maquinaria industrial. Hay unas ferias dedicadas, digamos, al 100% o 90% hostelería, pero hay ferias más dedicadas al tema industrial. Y claro, maquinaria industrial dentro de una feria en la que todos los pasillos, que el día de la feria, cuando empieza, está todo muy bonito, con la moqueta, como decías, y todo precioso, pero el día del montaje, palets, personas por el medio, medios de elevación por el medio, máquinas que vamos a subir nosotros, que son máquinas industriales pesadas, voluminosas. Pues ese desafío, eso creo que es lo más complicado con lo que nos hemos encontrado. No es tan ágil como a lo mejor otro tipo de ventas, que son como para maquinaria de hostelería, etcétera, que sí, que es todo mucho más ágil. Pero bueno, genial. ¿Y cuáles son los pasos claves en el proceso de montaje de una máquina de hielo? En un stand, por ejemplo, de una feria. Uf, vale. A ver, los pasos para el montaje de la máquina de hielo, para la feria, empiezan mucho tiempo atrás. Quiero decir, cuando llegamos a la feria, que todo está ahí montado, para montar una feria hay mucha gente detrás. Empezamos por personal de fábrica que no aparece, que no se ve, pues personal de diseño que ha intervenido en proyectos que hay en la feria, personal de producción, personal que se encarga de los envíos, de customer que se encarga de los envíos de la maquinaria, gerencia, que se encargan de muchas decisiones para que las ferias funcionen, el equipo de marketing que prepara toda la feria. Y por último, pues llegamos nosotros, que vamos a la feria a instalar las máquinas. Antes de ir a la feria, necesitamos los planos del stand, el diseño donde va a ir cada máquina, las cantidades de máquinas, el número de entradas de agua que vamos a tener. Si tenemos 25 máquinas funcionando, pero luego tenemos 7 tomas de entrada de agua, 7 desagües, tenemos que prever todo el material para luego llegar a la feria y que sea todo más rápido, más fácil y ágil a la hora de instalar. Porque si no, allí perdemos mucho tiempo, que es muy valioso. Porque si contamos con 2-3 días para realizarlo, pues todo lo que podamos llevar avanzado se lleva. Y además, por ejemplo, en el tema desagües, allí tenemos que contar, ¿no, Carlos? Al final, por ejemplo, 4 máquinas van a desaguar al mismo desagüe. Pues asegurarnos de preparar ese desagüe, de que no tenga pérdidas. Porque imaginaros que al siguiente día el stand no merece ir un dado. Es algo que no nos lo podemos permitir. No nos gustaría nada. Y bueno, comentáis que todas las máquinas, o muchas de ellas, van conectadas. Entonces, ¿por qué consideráis que es importante que las máquinas estén funcionando durante un evento? Bueno, a ver, ITV tiene 10 tipos de cubitos distintos. Desde cubito Delta Max de 40 gramos para hostelería 100% y hasta cubito Nugget, hasta hielo Nugget, escamas, hielo triturado, dedicado a supermercados para pescaderías. Y consideramos que es muy importante porque cada cliente tiene sus clientes y cada cliente de esos clientes tiene unas preferencias por un hielo u otro. Si tú tienes 10 tipos de hielo y no lo muestras, igual no estás cubriendo las necesidades o ellos no creen que tú puedas cubrir las necesidades de esos clientes. Si lo muestras, llegan a la feria, tienen todo el repertorio de hielo y cubres la necesidad de ese cliente que tiene otro cliente que lo está esperando. Al final, poniéndonos en la situación del cliente, a nosotros también nos gusta cuando vas a un sitio verlo, saber lo que tienen y lo que puedes comprar, lo que puedes adquirir y qué necesidades puedes cubrir, como decía Carlos, para tus clientes o para ti mismo. Entiendo que los clientes incluso cuando llegan al stand lo piden, muchas veces el ver el hielo. O sea, ellos mismos lo solicitan. Correcto. Y preguntan. Y no tenéis. Y tienes de este tipo y tienes de otro tipo. Entonces, si lo tienes todo, es más fácil. ¿Y qué medidas de seguridad o cumplimientos a nivel regulativo hay en las ferias? ¿Es en todas iguales? ¿Cambia? ¿Qué es lo que suele, por ley, digamos, tenéis que llevar para ir a hacer un montaje? Bueno, por ley o lo que suelen pedir en todas las ferias es lo mismo. Suelen pedir botas, guantes, chaleco y casco. Hay algunos sitios, algunas ferias que son más estrictos que otros, pero por norma esto es lo que debemos llevar. Bueno, incluso en algunas a lo mejor accesos, pases, etcétera. Pero bueno, depende al final de qué feria o qué evento, pero en principio por lo genérico. Y antes has comentado, Jesús, que muchas veces nos toca montar en dos, tres días. Entiendo que, claro, esto supone tener que trabajar bajo presión porque al final una feria comienza un día a una hora. Entonces, ¿cómo se afronta al tener que trabajar a contrarreloj? La verdad es que no es fácil, pero a la vez se afronta muy bien porque tienes que compaginarte con lo que está trabajando delante tuya, que cuando acabe empiezas tú, o ir compaginando para él hacer aquí, tú hacer allí. Al final es un trabajo en equipo y creo que personalmente Carlos puede confirmar que trabajar bajo presión muchas veces, o muchas veces no siempre, saca lo mejor de nosotros porque se nos ocurren ideas, aparecen nuevas formas de al final realizarlo más rápido y al final siempre en el momento y en la hora estamos listos. No te queda más. Ahí llegas, tienes dos, tres días, depende de cuándo vayas. Trabajar sobre bajo presión, lo puedes llevar bien o lo puedes llevar mal. En muchas ocasiones se llevan mal, pero como decía Jesús, hace que te busques la vida para tener eso terminado. Y bueno, ni mal ni bien. Bueno, y es el montaje y el desmontaje, porque al final muchas veces nos olvidamos que luego tenemos que, hay que recoger todo y que vuelva a fábrica en buenas condiciones. Y también a contrarreloj. Y a contrarreloj, como siempre. A contrarreloj y a contrarreloj. ¿Qué eventos de los que soléis ir o ferias en los que hayáis trabajado podéis destacar? ¿Cuáles creéis que implica un mayor desafío? ¿Qué diferencias pueden tener entre ellas? Por ejemplo, ahora venimos de Host, de Host, de Milán. Es un evento grande, muy grande, en el que llevamos muchas máquinas y todo funcionando. Hemos estado también siempre en Hostelco, en Barcelona, muchas ferias, diversas ferias en Madrid, en SIGIEP, en RIMINI. Pero creo que la que más, junto con Host, que son muchas máquinas, es muy grande, la que te crea más desafíos es la que comentábamos antes. Es Euroshop, Dusseldorf. Una maquinaria pesada, industrial, que ya no solo la tienes tú. La tienen alrededor, están bien frente, de atrás. Entonces, compaginar para al final trabajar, moverte, no es tan ágil como en Host y en Milán, que son equipos algo más pequeños y es algo más ágil el trabajo. ¿Y cómo hacéis para mover esas máquinas tan grandes? Sabemos alquilar sandwich dentro del stand. Cada feria tiene a disponibilidad del cliente de todo, de todo para poder manipular las máquinas. Alquilamos con su conductor que viene y nos ayuda durante el tiempo que necesitamos a subir las máquinas a los chilos. Y bueno, ya para terminar, ¿tenéis alguna anécdota o alguna historia interesante, divertida, algo que os haya pasado en algún montaje que queráis compartir? A ver, historias siempre aparecen. Al principio no parecen historias divertidas porque desde una pérdida de un avión cuando llegas a contrarreloj para montar algo y sabes que tienes dos días y pierdes un avión, has perdido seis horas y tienes que llegar corriendo, que al principio se acaba el mundo, pero luego termina saliendo, porque al final todo termina saliendo y te ríes. A cosas más simples aquí cerca, por ejemplo, el otro día teníamos que asistir a llevar tres máquinas a un evento en el cual se supone que estaba todo preparado y era llegar, dejar las máquinas, conectar y nos vamos. Pero al llegar nos encontramos con una sorpresa. Estaba aquello vacío. Nada, preparado. Llegamos con nuestras tres máquinas súper dispuestos a llegar, montar y seguirnos, porque al final después teníamos dos compromisos a los que asistir. Y nos encontramos que estaba como en medio de la granada. No veía ni punto de luz, ni agua. Entonces tuvimos que al final empezar a preguntar, a buscar, a conseguir alargadores que llegase el punto de luz hasta ese punto donde tenían que estar los equipos de hielo. Bueno, que en ese momento, como dice Carlos, no lo ves tan como para recordar, pero después volviendo lo recordábamos de, oye, al final lo hemos conseguido y cada vez es un reto y al final sale. Muy bien, sin sacar esa parte ingenio, o sea, no lo comentabais antes, para, sea como sea, sacarlo para que el día del evento esté todo listo. Correcto. Pues muchas gracias, chicos. Hasta aquí sería la entrevista. Espero que nos lo haya hecho pasar muy mal. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber compartido vuestra experiencia con todos. Gracias. Nos vemos en el próximo Café con Hielo. Gracias. Gracias. No te lo dices. Gracias.